Del viernes 29 de octubre hasta el miércoles 3 de noviembre, los trabajadores del Estado gozarán de un fin de semana largo en ocasión al Día de los Difuntos. Así lo dio a conocer la vicepresidenta de Nicaragua y vocera Rosario Murillo. Y bueno, la gran noticia también es que vamos a tener un fin de semana largo. Vamos a salir del trabajo el día viernes y vamos a regresar el día miércoles de manera que las familias podamos reunirnos y quienes no habitamos en Managua o tenemos a nuestros familiares en otros municipios podamos reunirnos a llevar, a enflorar, dice la gente, a enflorar, a poner hermosos, además llenos de música porque ahora la gente lleva conjuntos, tríos, mariachis a cantarles a sus seres queridos. Hermosa celebración, además de todo lo que se da en términos de arte, cultura, tradición alrededor de la celebración del Día de los Fieles Difuntos el 2 de noviembre. Murillo además dijo que las celebraciones realizadas por el Instituto de Cultura se celebrarán una semana después de las elecciones 2021. Tenemos el primero todos los santos y toda esa celebración, ese ritual artístico que hace el Instituto de Cultura se va a trasladar para la semana después del evento electoral para respetar todas las medidas que se han tomado para garantizar el cuido de nuestra salud y luego en cada uno de los municipios ahí estaremos, las familias reunidas, las familias unidas, unidas para rendir honores, amor, amor en grande para nuestros seres queridos, nuestros familiares y amistades que ya están allí esperando, esperando el día de la reunión de todos con el padre. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.